Afortunadamente, en Barrio Granaderos, bueno, primero buenos días, ¿no? En Barrio Granaderos estamos invirtiendo en agua potable. Nosotros teníamos un tanque que estuvo parado desde la última tormenta fuerte, que fue en el 2012, que rompió todo, y se alimentaba de agua de pozo clorada. Hoy nosotros extendimos la línea, ese tanque abajo se compró una cisterna plástica para que se llene y con una bomba elevarlo al tanque, y de ese tanque vamos a alimentar a Barrio Granaderos de agua potable, que es de río, de la planta potabilizadora que tenemos en el río, que afortunadamente las personas que están lo están llevando adelante de la mejor manera. No obstante eso, también en Barrio Granaderos se empezó a extender la línea de agua a una profundidad de, no sé si son 40, 50 centímetros el caño principal, por debajo de tierra, porque lo que hay ahora, la gente de una canilla pública se venía enganchando, ¿no es cierto?, y todo a flor de tierra. Cuando pasamos la máquina para arreglar las calles, se empiezan a cortar los cañitos precariamente hechos y, bueno, el agua es fundamental para el ser humano y nosotros ya queremos que Barrio Granadero tenga lo que le corresponde, agua de calidad y en forma adecuada. ¿Va a haber medidores sociales, no? Medidores sociales en el tema energía eléctrica, en el tema energía eléctrica. En Barrio Granaderos la EPE tiene un proyecto que fue aprobado, que en la calle Lavalle, bueno, hay una intercesión, no me puedo acordar la otra calle, ahí van a instalar un transformador nuevo para elevar la tensión de Barrio Granadero para que en el verano no sufran las consecuencias de corte, pero esperemos que resulte todo un cableado nuevo que ellos están haciendo, antirrobo, y le van a bajar a los medidores sociales, a cada vecino, para ya eliminar todos esos cables que son peligrosísimos para todo porque por ahí el cable que ellos tiran de una casita a la otra, se pelan a algún lado y hay cortocircuito y ya también se ha quemado alguna casa precaria, se ha quemado porque se ha hecho un cortocircuito de eso. Para eliminar eso, bueno, la EPE afortunadamente avanzó con el proyecto y ya están trabajando. Es decir, que dos servicios fundamentales, agua y luz como prioridad para... Dos servicios fundamentales. Nosotros empezamos a colaborar con el arreglo de calles, por ahí la ansiedad de la gente, le gustaría tener todo el barrio ya con las calles arregladas, pero estamos ahora con el tema del sanjeo para la línea de agua, agua potable, ¿no es cierto? Calle Avenidas Granadero, bueno, yo el otro día tuve la satisfacción de recibir un llamado dándonos o haciendo extensivos felicitaciones por cómo la habíamos dejado, me había quedado muy bien. Calle Rosario, la continuación, falta darle una pasadita, pero como cruzó la zanja se esperó un poco. Calle Rosario, la continuación desde San Luis en adelante, ante la del corralón, del corralón nuestro, hacia adelante, hacia el final, está toda afirmada, consolidada, se le puso escoria. Y la última calle de la ciudad... Avenida Fralí y Beltrán. Avenida Fralí y Beltrán, que sería anterior, bueno, esa también está totalmente arreglada, por ahí tenemos algunas quejas de los vecinos, nos están pidiendo lomadas porque se hace como pista de carrera. Ese es uno de los problemas que ahora tenemos. En la ciudad, afortunadamente, hemos llegado entre un 60 y un 70% de arreglos de calle, eso lo he venido recorriendo con mi propio vehículo y veo que la gente tiene el problema porque algunos han hecho ellos mismos el lomito de burro para bajar la velocidad porque ahora la toman como pista de carrera cuando están tan lindas las calles. Y también, junto con el mejorado de calles en el resto de Beltrán, hay embellecimiento de los lugares públicos, de las plazas, ¿no? Sí, eso fue también un proyecto nuestro. En principio, se consiguió a través de gestiones, los primeros juegos saludables o equipos de gimnasia saludables, no sé cómo viene la expresión, que se colocaron en distintas plazas. Y se siguió con la pintura y el embellecimiento de las plazas. Uno muy importante que hicimos, que fue valorado por mucha gente grande y fue la plaza Evita Inmortal, donde el busto de Evita estaba en un rincón medio olvidado y pisoteado por los chicos porque lo usaban como escalera para ir a buscar alguna pelota que se iba del vecino, qué sé yo. Tuvimos la feliz idea de compartir con la gente que viene siguiendo a esta mártir de la política. Hicimos un pedestal nuevo en el medio de la plaza, la iluminamos como corresponde y, bueno, muy agradecido también la familia peronista por esa acción de gobierno nuestra. Muchas gracias. No, por favor, ha sido un gusto conversar con ustedes. Igualmente, por favor.